Hubo mucha emoción en este centro educativo de la provincia que acogió a uno de los cienfuegueros más ilustres y nobles de nuestra ciudad. Aquí cursó estudios el doctor Alfredo Darío Espinosa Abrito y buena parte de su familia. Por eso la celebración en su cumpleaños 81 para el héroe del trabajo de la República de Cuba sería esta vez diferente, gracias al colectivo de la Escuela de Iniciación Deportiva Jorge Agustín y Villasana, al Gremio de la Salud Pública en la provincia y muchos amigos de la vida que no perdieron la oportunidad de estar en el homenaje al hombre de un vasto conocimiento en la carrera que eligió y también al amado esposo que acompaña a una gran mujer, Alina, que en esta fecha también ambos festejan aniversario de matrimonio. Donde ustedes hoy están, las aulas que ustedes tienen y esta bella infraestructura sin duda ha sido también el lugar de formación de personas extraordinarias que como decía el locutor, personas muy sencillas como es el caso del profesor Espinosa, pero que para la salud pública, no solamente de Cienfuegos, yo diría que de Cuba y hasta del mundo, es una persona que lo ha dado todo. Para el académico titular llegaron varios reconocimientos desde el Comité Provincial del Partido, la Asamblea Municipal del Poder Popular, del INDER y de sus alumnos que hoy son directivos del sector de la salud en Cienfuegos. Se decidió que se hiciera aquí, en primer lugar, por la vinculación que ha tenido el doctor con la escuela, como miembro de la Asamblea Nacional en un momento determinado, al frente de la Comisión de Deportes y Cultura, muchas veces visitó e hizo mucho hincapié por el mejoramiento de la escuela, que en aquel momento tenía un deterioro bien grande y mucho que nos ayudó en cada una de sus transmisiones a la Asamblea de la situación que tenía muy puntual la escuela. Pero además ha dado seis minutos también al béisbol, ha tenido sus hijos, fueron sus hijos, alumnos de la escuela, sus nietos. Es decir, que realmente ha existido siempre con el doctor Espinosa una estrecha relación entre nosotros y él. Jornada en que salud y deporte tocaron el alma del hijo ilustre de Cienfuegos para agasajarla en su cumpleaños 81. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.